EMSA, LA DEL BORRELLITO, PRESENTA Hey, Beto, somos y seremos siempre amigos Y por siempre soñar, y aprender a cantar Y viajar hacia el mundo de diversión Ay, Beli, ¿cómo que se te olvidaron comprar los útiles? A ver, ¿quién va a la escuela? Yo Entonces, ¿quién es el que me debe de decir si le faltan plumas, si le faltan lápices, si le faltan colores? A ver, ¿quién? Beli, yo te dije, pero a ti se te olvidaron ¿Cuándo me dijiste cabecita de melo? Yo no me acuerdo Ay, Beli, acuérdate que estábamos en la casa comiendo y te dije, Beli, me hace falta esto, esto, el otro Y me dijiste, sí, pues vamos Ay, bueno, Beto, es que traigo tantas cosas en la cabeza Pero mira, lo importante es que ya llegamos a EMSA, LA DEL BORREGITO Sí Entonces aquí vas a poder comprar todo lo que necesitan Niños, ¿ya saben todo lo que les hace falta? Eh, ¿qué, qué, Beli? A mí me encargaron un plumones Bueno, vamos a buscar las cosas por acá Y por favor, compórtense, ¿sí? Sí, Beli A ver, alto, alto Venga para acá todos Mande Promesa de que hoy sí se van a portar bien, por favor Ay, lo prometemos Manita, ¿sí? Así, Beli, ya Ok Lo prometemos Aneles, a buscar las cosas Sí A ver, Pepo, ayúdame a contar a todos porque necesitan libretas Sí, mi, mi, mi A ver, una para Miguelito Ten, Pepo, ayúdame Ajá Una para Miguelito Sí Una para Beto Ok Una para ti Una para Miguelita Y Miguelita Y acá está una para Kelly Ándale, y una para Kelly Muy bien Oigan, ¿a dónde se fueron estas niñas? No sé, Beli A ver, Miguelito, tú que estás más alto, fíjate a ver si las ves Híjole, no, no las veo, Beli Bueno, vamos a buscarlas Ay, mira qué bonitas pinturas Beto, ¿qué hiciste? Nada, nada, nada ¡Beto! Beli, yo no fui, yo no fui Lo primero que dije que te portes bien Beli, me estoy portando bien Ahora, recógelas Ay, Beli Beto, recógelas Pepo, ¿me ayudas? Si no las recogen, me voy y no compro nada No, 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 espérate, espérate Ándale, recoger todo Ya, ya, vamos Uy, estos niños siempre portándose mal Ay, mira, Beli, qué hermosos vestidos, no los compras Ay, pues sí están bien hermosos, ¿pero qué crees? ¿Qué? Ahorita no ando comprando vestidos, ando comprando útiles escolares gastados Uy, Beli Vayan a dejar eso a su lugar Y que sea la última vez que se separan de todos, por favor Ay, está bien Vayan a dejar eso Ven, Beli, ve a dejarlo tú Acompáñalo Ay, yo puedo ir sola, no preocuparse No, 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 acompáñala, que no vayas sola Se le robó un viejo, ándale Ay, Beli, está bien Vámonos Ay, no, Beto, y luego si se le roban a las dos, mejor vamos todos juntos Ándale, ándale, ándale Les dije desde que llegamos que no se deben de separar A ver, Kelly, Miguelito, Miguelita, Beto Ay, aquí estamos, Beli Y Pepo Ay, Nana, ay, tengo que recoger todo esto Aquí Uy, uy, oigan ¿Y dónde están todos? Ay, me dejaron aquí solo Ah, ya me acordé Yo quería comprarle algo muy especial a mi maestra ¿Dónde se quedó Pepo? Por un po, ¿dónde estás? Todos a buscarlo, Pepo Híjole, Pepo Pepo, ¿dónde te metiste? ¿Dónde estás, Pepo? Niños, ayúdenme a hablarle, dítenle, Pepo Oh, Pepo ¿Dónde estás? Comenzamos la gira del gran show en vivo de Beli y Beto Ahí nos vemos Oh, mira, qué bonita mochila, me gusta para mi maestra Ay, hija, me voy coliendo polilla Ay, 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 esta mochila me gusta para mi maestra Ay, tengo que alcanzarla Ay, 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 ya que me pongo aquí Ay, me voy a subir Pepo, ¿dónde estás? Pepo, ¿dónde estás? Ay, este niño no me se metió ¿A dónde te fuiste? Pepo Sí, yo me lo alcanzo Ay Corupo Corupo Pepo Pepo Bien Ay, yo me lo alcanzo Ay, 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 ay Ay, no, qué miedo Pepo, no Este es un trabajo para Super Beto Ay, con permiso, con permiso Ay, 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 aleluya Miren, Pepo se va a caer ¡Córrele! ¡Pepo! ¡Super Beto, rescate! Ay, por favor Ay, ay, meni Ay, Super Beto, lo rescataste justo a tiempo Pepo, pues, ¿qué estabas haciendo? Ay, meni, es que yo quería, este, agarrar la mochila que estaba arriba, que estaba bien bonita para mi maestra Pepo, pero tienes que pedirle ayuda a un adulto No te puedes subir tú sola a una stand-up, se te iba a caer encima Ay, meni, es que no había nadie y luego era la última y yo la quería Ay, Pepo, Super Beto Ay, muchas gracias por venir a rescatar a nuestro Pepo Denle las gracias, muchachos Híjole, muchas gracias De nada, de nada, saben que siempre que me necesiten, aquí estaré Y es más, Beli y amiguitos, no deben de subirse o intentar trepar algo, debemos de evitar los accidentes Mejor dígale a un adulto que los ayude y listo, ¿ok? Claro que sí, gracias Super Beto por tu consejo De nada, bueno, ahí nos vemos, chiquillos, adiós ¡Adiós, Super Beto! Oye, Super Beto ya hizo un agujero en EMSA, ¿se lo van a cobrar? Híjole, sí, es cierto ¿Y tú qué andas haciendo allá? ¿Qué? ¿Qué haces ahí? ¿No viste Super Beto? Ah, chis, ¿a poco vino Super Beto? ¿Qué crees, Beto? Es que Pepo ya mero se caía y de una stand-up iba a caer todo encima Y que viene Super Beto y lo salva ¿En serio? Te lo perdiste Ay, Beli, es que la verdad estaba platicando aquí con una rorita Sí, tú siempre platicando con roritas en lugar de cuidar a tu hermano Pues te perdiste a Super Beto Y yo quería una selfie con Super Beto Ay, no le pedimos selfie Ni modo, no lo perdimos Pues de animo, ¿y aquí? No, bueno que sí, le voy a llevar la mochila a mi maitla Claro que sí, chiquillos Siempre que ustedes quieran agarrar algo que esté en la altura, en el clóset o en alguna tienda Pidan ayuda, es muy peligroso y les puede pasar un accidente así como a Pepo Ay, sí, es cierto, niños, tengan mucho cuidado Si les gusta el video, denle manita arriba Compártanlo con todos sus amigos Y síganos en todas nuestras redes sociales Recuerden que nosotros somos el show de Beli Y Beto ¡Yujujuy! ¡Yujujuy! ¡Adiós! Pepo y Beto Vamos a enseñarles a nuestros amiguitos Los peluches de Beli y Beto Sí, mira Beli Pueden jugar con tus amiguitos Puedes jugar con ellos a lo que tú quieras Juega a Beli y Beto en tu casa Con los peluches originales De Beli y Beto ¡Yujuy! Y ganó la piratería Emsa, la del borrellito, presentó ¡Gracias por ver el video!